La comarca del Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, es la mayor zona productora de aceite de oliva de Aragón. Sus áridas tierras, con escasas precipitaciones, temperaturas extremas y acariciadas por el cierzo, hacen ideal el cultivo del olivar. Tierras capaces de producir más de 8 millones de kilos al año del mejor aceite de oliva. Desde principios del siglo XX, Vicoliva se dedica al cultivo del olivo, la adquisición de olivas y la producción de aceite de oliva virgen extra. Durante años, las olivas se han molturado en el molino aceitero tradicional de Torrebelilla. La mejor selección de los frutos, una vigilancia constante y un exquisito trato, nos han llevado a obtener el producto más valioso del Bajo Aragón, el aceite de oliva. En 1995, la empresa se trasladó al polígono Las Orcas de Alcañiz y se construyó un edificio diseñado con las más modernas instalaciones y maquinaria puntera en la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Día a día, la empresa se esfuerza para ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y su máxima calidad. Más del 80% de los olivos cultivados son de la variedad de empeltre, aceituna negra autóctona del Bajo Aragón. El fácil acceso de la maquinaria agrícola y la comodidad en descargar las olivas atrae a productores de cualquier punto de la comarca. Una vez descargada la oliva, entran cintas transportadoras para dejarla en las tolvas limpias de hojas y cualquier impureza. Tras pasar por la lavadora, se obtiene el estado óptimo para su trituración y extracción del aceite. El aceite de oliva virgen extra ensalza los mejores platos de la cocina. Sus propiedades dan excelentes beneficios para la salud y es extraordinariamente aconsejable para usar en crudo, así como en guisos y frituras. Bicoliva envasa su oro líquido en varios formatos y cuenta dentro de sus instalaciones tienda propia para el despacho al público en general. Además, con los frutos de mayor tamaño, prepara aceituna negra de mesa en salmuera, así como en curtidos, oliva manzanilla, sabor anchoa, natural y pepinillos. Bicoliva, aceite de oliva virgen extra, el oro líquido de nuestra tierra.